¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego de esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Card, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trello, se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lures a todos! Espero que paséis un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío con la primera jugada que dice así se juega el revólver! ¡Ah, perdona! Que son varias veces en la misma partida que consigue la primera kill matando de este base. Yo nunca lo había hecho esto. Bueno, ¿hay alguien que juega el revólver? ¿Será este psicópata y poco más? Siguiente clip, Cacerato humillando al jugador de Navi. Vamos a ver. ¡Oh, Abid! Pobrecillo. Algún día aprenderé a hacer esto, tío. Clase de movimiento de Cacerato. Vamos a ver ahora un clip de Flom. Que al parecer mete un wallband de locos. Encima lo timea. Dice 3, 2, 1 ¡BOOM! A la gente que quería coger esa zona central. ¡Sipex! Aguantando el site, el solito. Vamos a ver. Astralis con carencias, ¿eh? La marcha de Divice no le ha venido nada bien. Y hoy, si no me equivoco, empieza la Flashpoint. Así que espero que todo el mundo la esté viendo. Menudo 4K de Don Andreas. Vamos a ver el 1 para 5 que se ha hecho este jugador. Bueno, bueno, bueno. Se la han puesto en filita. O sea, qué caramelitos. Tres cabezas. Muy buen spray. Y quedando... ¡Uh! Ese transfer de locos. Había uno cegado por la planta del compañero. La jugada más inteligente del año. ¡Vamos a ver! ¡Uno para uno! ¡Vamos a ver! ¡Uno para uno! Creo que va a ir el otro a la bomba, de B. No te lo creo. ¡Oh! Ese tío tiene un cerebro galaxia. Ese como el de Barbel. Ve todos los futuros alternativos y dice... La única forma de ganar la ronda es estando aquí. ¡Como plante ya! Vale, que se la haga. ¡Como plante para ventana me descojono! Lo va a plantear para ventana la puta de oro. Creo que es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. O sea, es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. Es una barbaridad. Soy buena de cojones. Y humilde también. Es el título que ha puesto literalmente. ¡Hostia puta! Con esa jugada, eh. Me ha dejado muy roto. Ha sido increíble. ¿Ok? ¡Oh! ¡Oh! Hostia, se está metiendo buenos quids. Las cosas como son. Ha sido muy buena la jugada. Vale, grita y todo lo que quiera porque ha sido buena la jugada. Simple salta para evitar morir con la granada. Ok. ¿Eso es cierto? O sea, gracias a que ha saltado, ¿no le han matado? Vamos a verlo otra vez. O sea, le caen los pies. O sea, supongo que no querría ver por encima. No sé, decime en los comentarios. Yo no tenía ni idea de que esto existía. Vamos a ver un ace de Hez en la Missich Cup. Nice. Entrando tranquilamente por la zona de larga. Bueno, a ese tío la ha sentado en condiciones. Le mete un no-scope. Vamos a ver. Encima en ronda. ¿Era ronda eco? ¿Están los dos ahí? En un no-zatezo. Pues seguramente una de las mejores rondas de su vida. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección. Un 4K de Nico. Contra el equipo de Astralis. G2. Que si no me equivoco ganó 2-0 al equipo de Astralis. Ya no se me hace tan raro veránico en G2. Ya como que te acabas acostumbrando. Oh, qué bonito. Ahí tiene el cuarto. Muy, muy bonito la jugada de Nico para cerrar el mapa. Pues chicos y chicas. Ahora toca el turno de ir a la segunda sección. Y vamos allá. Turno de Reinos. Turno de pasar un buen rato. Si apoyáis el vídeo con vuestro pedazo de like. Esta sección se amplía a más jugadas. En este caso os traigo 9. La primera de ellas. Dice Valve añade nuevas armas. Y esto es lo que pasa. O nuevas skins se refiere. Evidentemente todo el mundo jugando a Deadmaps. Para que se la dropeen. Y se ponen ahí. Bueno, le dicen al ratón que de vueltas. Y a tomar por culo. Suele pasar. El mejor 1 para 4 de toda la historia. Vamos a verlo. Vea los CT con muchas Operators. Esto va a acabar mal. Esto va a acabar muy mal. 7 a 7. Solo tienen que defusar la bomba. Pero no ha aguantado. Le ha metido. Al desay de la weapon. En fin. Él dejó la partida después de esto. No. Dale alguna bala, por favor. Te lo suplico. Bueno, le ha dado un par de balas. Le ha dado un par de balas. Y le acabo de asentar. Bueno. Le ha dado un par de balas. Normal que dejara la partida. Siguiente jugada. Spinbot. Hostias. Vale, pero no es el Spinbot. Es lo que hacen para defusar rápido. Y gracias a eso falla el disparo. Bueno, lo falla antes, la verdad. Ha saltado. Ha visto la WP y ha dicho. A ver si así lo esquivo. Hackean contra Tarik. Bueno, Tarik. Si juegas MM, es lo que pasa, la verdad. A ese tío pegándonos copo en el mapa, ¿no? Ahora la situación de los hacks está bastante jodida. Lo llevo diciendo un tiempo. La cosa está muy, muy complicada. Y hasta los campeones del mundo le hackean. Siguiente clip. ¿Cómo espera Valve que reaccionemos con las nuevas gallinas? Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno. Bueno, la gallina haciendo Breaking Dance. Así de todo. Hostia, qué bueno. Qué bueno. No sé. Yo creo que Valve en su cabeza decían. Así van a reaccionar la gente al ver las gallinas. No te creo. He ordenado un carambito online y esto es lo que me ha llegado. Hostia puta. Hay que ser cerdo, rata, inmunda para enviarle. Ala, ala, ala. Hostia. Te desimaginaría. Aunque ahora pide esto de que se hacen con máquinas de imprimir. Pero bueno. Hemos perdido la partida incluso matando al último enemigo. ¿What? Acaba con el enemigo. Pero... Este tiene que ser un... What the fuck. Ya me jodería. O sea, cámara lenta. Acaba con él un pelín antes de que la ronda acabe. ¿Es verdad? Menudo roba mano armada de Valve. Me he reído un montón viendo esto. Vamos a verlo. No, Warhack está claro. Está dando mucha vergüenza ajena, tío. Ay, la madre que me puto parío. Qué vergüenza ajena de Hacker. Acabamos de ver para acabar el vídeo del día de hoy. Y espero de corazón que os hayáis divertido y se haya gustado tanto como a mí. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.